Empezamos al plano local para ver imágenes de la final del semillero de gole en el que participaron miles de jóvenes de diferentes colegios de la capital. La fiesta del deporte de la red alta se dividió al máximo en el poliseo del colegio San Agustín. Fueron 246 las clases de estudios inscritas en el torneo semillero gole y lima. El camino para llegar hasta la final fue muy duro, por ello conseguir el primer lugar en la categoría pre infantil era el objetivo de los excesos de golazo del Distrito de los Edivos y del Santa María de Farc. En el primer set, las Amarías aventajaban a la escuadra de golazo por más de 10 puntos, pero éstas lograron emparejar el marcador. Finalmente, el equipo Santos se hizo del parcial por 25 a 17, historia que se repetiría en el segundo donde el equipo de Rosa Balín y Violeta Delgado sufrió más de la cuenta para cerrar el compromiso. El equipo de Rosa Balín y Violeta lograron revelar una alegría a la fervorosa hinchada del Santa María de Farc. Bueno, eso es muy importante porque, o sea, es mucho más una buena experiencia más fuerte porque todos, chapuye ahí, todos, a ver, hay veces que están en nuestra contra y en ese juego pero ya se van a su contra a favor, por eso que casi no nos pasa nada. Bien, ¿y de grande te gustaría hacer voleibolita profesional? Sí, claro, es, por eso yo me estoy reforzando para poder llegar a la selección de Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!